La verdad que es un paso grandísimo para mí, una oportunidad grande que se me está dando y bueno, aprovecharlas de la mejor manera y bueno, aprovecharla y darles gracias al club que me da esta posibilidad de poder jugar y agarrar continuidad que no lo tenía en Internacional. ¿Qué te dijo Aguirre, qué te contó el club? No, me dijo, mira Martín, tengo una... ahí me llamaron de Peñarol, me preguntaron por vos qué te parecía la propuesta y yo al principio le dije, sí, le digo, me encantaría ir a un club grande y conocido y aparte una oportunidad grande para mí, si el club me quiere para poder jugar y eso, así que no, después se fueron hablando y gracias a Dios se dio. Para el que no te ha visto jugar, ¿cómo te definirías? Y yo soy extremo izquierdo y si no, atacante, segundo atacante.